Señores, con todos ustedes, es Santiago La Mayimba, Fefita la Grande. ¡Vamos! 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 ¡Ai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es maravilla! ¡Vamos! Una y buena, que se mata, y se sale con esta gota, y se sale con esta gota. Aunque se dé una, que hay que tenerlo, aunque se dé una, que hay que tenerlo. Una y una para la boca, una para la boca, una para la boca, una para la boca. ¡Ay! Llega y se bota Llega y se bota Dice es a ella, bota y bota Dice es a ella, bota y bota Si yo con dinero, yo lo digo usted y yo con dinero mucho que no hay de locos yo te voy a hacer yo te voy a hacer yo te voy a hacer la iguera la iguera que se bota 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 vamos vamos voy a dar eso a la Polonia tiene no te voy a hacer que se bota 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 ¡Gracias! La giguela, que se bota La giguela, mamá Que se bota Y se sale Gota, gota Y se sale Gota, gota Y allá con la niña que yo la quiero mucho Y allá con la niña que yo la quiero mucho El que te hace A casar con gusto El que te hace A casar con gusto La giguela, que se bota La giguela, que se bota Y se sale Gota, gota Y se sale Gota, gota La giguela La gallimba ¡Ay! Se callaron 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 Se callaron